Muchísimas gracias, Ana Jansi. Hoy vamos a hablar de migración y mucha atención porque hay personas que no han seguido recomendaciones y han sido víctimas de estafa. Hoy nos van a contar cómo está esta situación y ya está Heriberto Rivera Vélez, asesor migratorio con nosotros. Mi estimado Heriberto, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días a todas las personas que sintonizan el programa. Es importante el tema que acabas de mencionar y quiero que las personas estén pendientes. En especial si usted tiene a alguien en Estados Unidos que está indocumentado y está en esa desesperación por la situación que se vive. Exacto. Así que mucha atención. Todos tenemos familiar en Estados Unidos o tenemos el deseo de ir a Estados Unidos y someter algún trámite. Heriberto, ¿qué está sucediendo con todo esto? Mira, lo escuchamos en las noticias, está en las redes sociales, que hay una situación difícil en lo que se relaciona con las personas, con lo que es el tema migratorio en Estados Unidos, de todos lados, que van a cambiar las leyes, que las órdenes ejecutivas, que las redadas. Hoy lo que está pasando nuevamente con lo que se relaciona a las personas que han utilizado los fondos del gobierno, o sea, el gobierno para algún beneficio de ellos. Entonces hay mucha incertidumbre en lo que es el tema migratorio y este es el momento idóneo para los buitres, como le llamo yo, que se aprovechan de lo que es el inmigrante para estafarlo. Y sucede, cada vez que hay una situación así, empiezan, siempre las estafas han existido. Hoy creo que es una epidemia lo que está pasando y lo estoy viendo. Lo vi mientras estuve en Estados Unidos, lo veo aquí en El Salvador, lo escucho de personas que me llaman desde Estados Unidos y es triste lo que le está pasando al inmigrante en lo que se relaciona a la estafa y los engaños. Exacto, Heriberto, pero hay mucha especulación. A veces no sabemos qué información puede ser cierta o cuál falsa. Lo que sí es verdaderamente cierto es que cuando Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, se genera una incertidumbre porque se dice que se van a dar muchas deportaciones y muchas personas comienzan a buscar ayuda a donde se pueda. Háblanos un poco del efecto Trump. Mira, el efecto Trump para mí es más un... Es algo que la gente lo ha utilizado para la noticia, ha exagerado para mí el efecto Trump, un poco. No quiere decir que no está sucediendo y que él está tratando de implementar ciertas leyes, que quisiera implementar ciertas leyes en contra del inmigrante, pero en muchos casos él no puede cambiar ley. Solamente el Congreso de Estados Unidos es el que puede cambiar las leyes. Entonces, muchas veces todo lo que ha dicho el presidente en muchas ocasiones se ha quedado en comentarios, pero ha generado tanta noticia en los medios de comunicación que las personas se han puesto nerviosas, hay tanta incertidumbre por todo lo que se ha comentado. A veces se sensacionaliza el comentario que dice el presidente Trump. Por ende, para mí ha causado los medios de comunicación en muchos aspectos, son responsables de lo que le está pasando al inmigrante y de los engaños que están teniendo especialmente en Estados Unidos. Exacto. Esa es un política de Estado, como bien lo dicen. Así es. No es política de gobierno. Ahora, si no me falla exactamente esto, es de que durante el gobierno de Barack Obama hubo más deportaciones con respecto a las deportaciones que ha tenido con el gobierno de Donald Trump. Claro que sí. Cuando estuve en Estados Unidos un día que transmití via Skype, hablamos de eso, de las deportaciones. Y hubo un año que en el presidente, en el 2012 creo que fue el presidente Obama, se deportaron casi medio millón de personas. Más que cualquier otra época antes y después. Y en el tiempo que él estuvo como presidente, las deportaciones fueron millones. Todavía no se, ni para los cuatro años cuando termine el presidente, se va a acercar a las deportaciones que hizo el presidente Obama. Entonces, el problema es que el presidente Obama, los medios de comunicación estaban a su favor. En Estados Unidos, hoy los medios de comunicación están en contra del presidente Trump. Y si estos nudos dicen que tienen ya una neumonía. Entonces, mira, no que esté a favor de uno o del otro, porque la política para mí es inmaterial. Pero para mí los medios de comunicación tienen mucho que ver en lo que se relaciona a este tema migratorio y de las estafas. Estando en Estados Unidos, en los diferentes programas que, especialmente a los latinos, invitan muchos abogados. Cada rato tú ves, oye, el tema migratorio y un abogado en cada programa. ¿Y qué tú escuchas? Acérquese a un abogado para que haga lo que es un permiso o tenga poderes para que sus hijos, ya si ustedes lo detienen y lo deportan, pueda su hijo tener con quien quedarse. Es natural tener ese documento. Pero, y también acérquese a un abogado, porque si se lleva más de 10 años en el país, podemos conseguir que su deportación la detengan. Y empiezan a hablar ciertas cosas que, mira, si tú llevas 20 años, 25 años en Estados Unidos, y no tienes un beneficio migratorio, no lo has podido obtener, ¿quién dice que ahora lo puedes obtener? A menos que tengas una persona que te pueda peticionar, hayas contraído matrimonio con un residente o un ciudadano, o haya un padre o alguien en la actualidad que te pueda peticionar. Pero en la mayoría de los casos, si tú llevas tanto tiempo y documentado, y hasta el momento no has podido obtener los beneficios migratorios, no lo vas a obtener. Y usualmente hoy, que después de 10 años, si a ti te detienen, y anteriormente tenías una violación a la ley migratoria porque no te presentaste a una corte, va a ser bien difícil que esa deportación la detengan. Son las excepciones. La regla es que si ya cometiste esa violación, te van a deportar. Y hay muchas personas que cuando reciben alguna noticia de esto, comienzan a buscar algún asesor migratorio para que les ayude, y a lo mejor el proceso no aplica. Entonces, ¿qué deben tener presente aquellas personas que andan buscando un asesor migratorio? Que no se dejen que les llenen los oídos. Muchas personas, tú quieres que te digan lo que tú quieres escuchar. Y al decirte eso, ya te enredas. Yo he conocido personas en Estados Unidos que los han engañado 3, 4 veces, porque le llenan los oídos, le prometen tantas cosas, y cuando vienen a ver lo que terminan es perdiendo 4, 5, 10 mil dólares, porque lo que hicieron fue estafarlos. Y además de eso, ¿los podrían deportar? Claro que sí, por supuesto. Yo tuve un caso el año pasado en la oficina de un joven que el papá, el abogado le prometió que lo iba a detener en la deportación, y el papá viene y le envía 7 mil dólares al abogado. Cuando llegan a la corte, el abogado le dice, porque el muchacho no hablaba inglés, te van a deportar. No había hecho absolutamente nada en lo que se refiere a aplicar para un asilo, para el muchacho. Ni tenía documentos para poderle demostrar al juez. No había hecho absolutamente nada. Recibió 7 mil dólares, pero lo deportaron. Y eso tú lo ves constantemente. Eso estamos hablando, él estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Él estaba en Estados Unidos, había entrado en documentado, y el abogado supone que iba a detener su deportación, pidiendo un asilo para el joven. Ok, Ediberto, hablemos también de aquellas personas que están en los Estados Unidos y tienen algún proceso, pero hablemos de los de aquí también. En el sentido de, ¿qué hacer si soy víctima de estafa? ¿Puedo hacer algo al respecto? Mira, aquí las autoridades, en lo que es El Salvador, si tú crees que ha sido víctima de estafa, es, bueno, a una denuncia, por supuesto, y ver cómo te pueden ayudar las autoridades. Es natural. Aquí tú lo ves también, lo ves en diferentes lugares donde las personas te pueden prometer, si tú dices, te hacen un proceso de visa y no te sale la visa, nadie puede garantizar que te va a salir una visa en la Embajada Americana. Y lo que le pagaste es a la persona. Yo, por ejemplo, vi un caso de una persona que por tres procesos de visa pagaron mil trescientos dólares. Exagerado lo que pagaron. Para mí fue una estafa. Pero si le estuvo dispuesto a pagar tanto dinero por tres procesos de visa, ¿qué puedes hacer? Y que le prometieron que le iban a dar las visas. Entonces, si tú puedes tratar de ver si alguien te puede ayudar y las autoridades, pero va a ser, creo que va a ser bien difícil que lo hagan. Pero para mí eso es una estafa. Pagar tanto dinero por tres procesos de visas. Exacto. Eso, digamos, es aquí. Ahora, allá en los Estados Unidos, como este caso que nos mencionaste, que no había hecho nada el abogado y lo deportaron, ¿qué hacer en ese momento? Es bien difícil hacer algo en ese momento porque el padre está en El Salvador. No tiene una visa para viajar a Estados Unidos. El joven y el juez determinado te van a deportar, lo detienen y lo deportan. O sea, ¿qué más puedes hacer? ¿A quién puedes llegar? Pero hay casos que sí pueden ir a las autoridades. Por ejemplo, no solamente son los inmigrantes indocumentados los que son víctimas de estafas. Tienes otras personas también que son víctimas de estafas. Por ejemplo, yo veo clientes en mi oficina que son ciudadanos o residentes que han sido víctimas de estafas para con sus cónyuges en Estados Unidos. Le prometen, te voy a sacar una residencia porque tú eres ciudadano y se la puedes dar a tu cónyuge, pero cuando llegan aquí a la entrevista a la embajada americana, dicen, no, tú tienes que estar aquí cierta cantidad de tiempo porque tienes una inelegibilidad permanente o una inelegibilidad de cinco o diez años. Y eso ocurre constantemente. Te puedo dar el ejemplo de una pareja que llegó a mi oficina, habían tenido la mujer, la joven, entró a Estados Unidos, ingresó por la frontera de México-Estados Unidos, la atrapó a migración, la deportó a México porque dijo que era mexicana, muchos lo hacen, dicen que son mexicanos porque los deportan a México. Posteriormente volvió a ingresar a Estados Unidos y pudo pasar sin problema. Pasan los años, se casa con un ciudadano americano, tenían tres hijos ya y proceden a hacerle su proceso migratorio. El abogado le dice, no te va, no hay problema, eso que te enviaron a México se llama un throwback, te regresaron, pero no es considerado una deportación. Le hace un proceso, le hace un perdón por ilegalidad en Estados Unidos, pero no le dijo lo más importante, que esas dos entradas, esa deportación, esas dos entradas, ella tenía un castigo de 10 años sin poder regresar a Estados Unidos. Es la ley, la sección de la ley que se llama 212A9C, ahí lo dice, una segunda violación y te quedan más de un año y tienes castigado 10 años. Y no hay perdón por parte del conyano. Durante ese tiempo no puedes obtener un perdón migratorio porque tuviste dos entradas indocumentadas dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, esa sección de la ley, el abogado le dijo, no, esa deportación, no le explico bien, esa deportación no cuenta. Solamente te regresaron, te tiraron de regreso a México. Y ella había cometido fraude por haber dicho que era mexicana también. Sí. Mire, Diverto, pero... Tristemente. En ese caso, digamos ahí en Estados Unidos, hay un indocumentado, siguiendo un proceso porque se quiere legalizar, y es víctima de estafa. O sea, ¿cómo se va a acercar a las autoridades a decirle, mire, me han estafado, me han hecho esto, y me imagino que no se va a acercar por el miedo a que lo deporten o exista algo que lo protege en esa parte? Mira, hay una oficina de migración que se ha creado para que tú reportes a todas estas personas que están estafando a la gente. Y puedes llegar a esa oficina y reportarlo. El esposo de esta muchacha, le dije, ve y reporta a este abogado, porque él te estafó. Y no eran mil dólares, eran miles. Creo que eran entre 12 y 15 mil dólares lo que le había cobrado en honorarios por hacer un proceso migratorio que no iba a salir. Entonces, tristemente, esta familia, separada, ¿y qué me dice el esposo? No, yo me voy a llevar a la esposa indocumentada otra vez. Sí. Tiene más problemas para ellos. Heriberto, hablemos también un poco de las estafas que se puedan dar o se están dando con respecto al TPS. Hay algunas personas que a lo mejor se quieren quedar, pero no encuentran bajo qué figuras lo pueden hacer. Y hay que hablarlo para que no sean víctimas de estafas también. Mira, ahorita mismo creo que menos de 200 mil personas salvadoreños, porque hay muchos más de otros países, que tienen el beneficio del TPS. Para los salvadoreños el TPS termina el 9 de enero, porque lo extendieron cuatro meses más, de septiembre a enero. Hay un porcentaje, no es grande, pequeño, dentro de los que están bajo TPS, que podrían tener un beneficio migratorio. Por ejemplo, yo he conocido personas que tienen, son, los padres son residentes, los padres son residentes, están bajo TPS, o tienen un cónyuge residente o ciudadano, o un compañero o compañera de vida de años, que tienen hijos con ellos, pero no se han casado. Que si contraen matrimonio, si es matrimonio ilegítimo y lo contraen, pueden tener una petición. Muchos se durmieron en los laureles, han postergado a hacer ese proceso, pero yo, desde que se canceló el TPS, muchas personas han llegado a mi oficina o me han llamado para que le comiencen su proceso de residencia. Tengo un conocido que vive en Florida, que el padre es residente, y él llevaba bajo TPS seis años, y nunca le he hecho una petición al hijo. Ahora le quieren hacer la petición cuando va a entrar en ilegalidad nuevamente. Esas personas tenían el beneficio porque te puede peticionar, y si solamente, y hay que ver aquí también, si solamente tienes la inelegibilidad de ilegalidad, puedes obtener un perdón en el futuro si migración la aprueba. Ahora, tienen muchos casos también de personas que están bajo TPS, llevan muchos años, allá tienen hijos ciudadanos, que ya cumplieron los 21 años, pero esos hijos, aunque ellos estén bajo TPS, un hijo no le transmite un perdón a un padre. Ahí es donde vienen muchos engaños también, lo que se le oficina a las estafas. Viene el abogado y le dice, no, si tu hijo te puede dar una residencia, te puede peticionar. No le dicen que el hijo no le puede transmitir un perdón. Y ahí ya empiezan un proceso, le cobran miles de dólares. Cuando vienen a ver que llega al final del proceso, que tienen que venir a entrevista a El Salvador, se dan cuenta de que no califican para un perdón migratorio porque el hijo no lo puede transmitir. Ahí ya vienen los engaños. Sí, Heriberto, y hay muchísimos engaños, este tipo de casos. Si usted tiene algunas consultas, escríbanos a través de las redes sociales, nos encanta escucharlos, nos encanta ayudarles también. Hay que aprovechar que tenemos a Heriberto Rivera por acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y más adelante, Heriberto, vamos a seguir hablando después, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, hacemos una pausa, quédese con nosotros. Esto es solo el...